Ay, el son de los tambores Y un saludo cordial a mi país quiero dar Ay, el son de los tambores Esa negra se amaña Y al sonar de la caña Va brindando sus amores Es la negra soledad La que goza mi cumbia Esa negra se amaña Oye caramba Con la pollera colorada De aquí para allá De allá para acá Que buena está Con la pollera colorada Mira como mueve Mira como baila la pollera colorada Con la pollera colorada Esa negrita linda Que rica y sabrosa que está Con la pollera colorada Pa' que lo baile Venezuela Perú, Ecuador y Panamá Con la pollera colorada Mira que rico Ay, cuando le canto a soledad Yo me siento contento Porque con su movimiento Suspiraciones ya me da Tiene color de canela Y mucho olor a la pimienta Como estoy de contento Oye caramba Con su pollera colorada De aquí para allá De allá para acá Que buena está Con la pollera colorada Mira como baila Mira como mueve la pollera colorada Con la pollera colorada Esa negrita que buena Esa negrita que buena Esa sabrosa que rica que está Con la pollera colorada Y un saludo cordial a mi país Colombia quiero dar Con la pollera colorada México lindo y querido No se me puede olvidar Con la pollera colorada 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 Oye caramba Música Música ¡Gracias! ¡Gracias!